Y continuamos desde Jaboncito y Agua en alineaciones Rizzo. Oye Len, ¿pero qué crees? ¿Qué pasó, Joseli? Que toda la gente de Puerto Vallarta nos está pidiendo un YouTube. Ah, ahorita se lo vamos a bailar Juanito, el Junior, y aquí los muchachones de alineaciones, suspensiones y direcciones. Rizzo, no lo estés batallando, somos una garantía, ubicados en calle Cuitelagua, 5.38, esquina J, José Luis Verdía y Nicolás. Oye hermano, ¿nuestros horarios? Es de lunes a viernes de 8.30 a 6 de la tarde y los sábados de 8.30 a 2 de la tarde. Toda la gente que nos está viendo tenemos el mejor servicio porque somos tres generaciones, 50 años trabajando para ti y los esperamos en la colonia Analco del gran Benny More. Y pues, ¿qué te parece, Joselin y Juanito, si les bailamos el yut yuri? Ah. ¿Puesto para bailar el yut yuri? Claro, con toda la actitud. Eso es, vámonos, te dice yut yuri, 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 yut yuri. Yut yuri, yut yuri, yut yuri, yut yuri va para toda la gente de puerto abierta y sus alrededores que todos los fines de semana ven jaboncito y yagua y alineaciones rizo.